Lamentable, da tristeza ver como tantas mujeres están separadas de sus hijos y que sencillamente no hay razón, es inhumano lo que está sucediendo acá básicamente porque estas son mujeres que solo vienen buscando asilo y cuando llegan acá vienen solo para sufrir algo peor que es que los separen de sus hijos porque el propósito de que vengan acá es para que buscan un lugar donde refugiarse toda su familia y que vengan acá que separarlos es solo lamentable, da tristeza. Estoy contento, alegre de que haya tanta gente que apoya esto y que apoya que cierren este lugar para que estos hijos y para que estas mujeres vuelvan a ver a sus hijos, para que dejen de que por fin puedan estar y reencontrarse de nuevo con ellos y bueno, solamente orgulloso de ser parte de esta iglesia y de una comunidad que se preocupa por todos ellos. Yo entiendo por qué vienen acá porque yo sé que problemas existen en Honduras y saber por qué vienen porque sé que ellos huyen por miedo de que les hagan daño a alguien o a sus familiares y yo no soy padre pero me imagino que el amor de una madre es lo más grande que hay y que llegan a estos límites por todos los problemas que tienen estos países como Honduras y que vengan acá que los separen de sus hijos eso es algo aún peor. Gracias. 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 Gracias.